Juran solemnemente que a partir de este momento, en ejercicio de sus prácticas profesionales, honrarán los principios contemplados en la Ley 1090 del 2006 y en la Ley 1164 de Talento Humano en Salud. Juro que su labor sea siempre recordada si se mantiene fiel a este juramento. Este es un espacio en que entregamos las insignias a nuestros estudiantes de psicología. Esta es una ceremonia solemne que hoy nos toca hacerlo de manera virtual, pero que tiene igual un significado muy importante, porque es el momento en que ustedes, jóvenes estudiantes, inician su proceso de prácticas profesionales. Es el momento en que parten de esta alma mater, no para siempre, sino para adquirir aún más experiencias, aún más competencias y poder lograr el desarrollo de ustedes como profesionales en el área de psicología en los diferentes espacios. Desde la dirección del programa queremos manifestarles nuestro agradecimiento a este grupo en especial por toda la paciencia que han tenido su disposición por hacer las cosas siempre con amor y compromiso. La Universidad del Magdalena hoy le entrega a la sociedad este grupo de psicólogos a quienes damos el aval como personas competentes para el ejercicio de la profesión. Hoy cumplen una meta, hoy llegan a un objetivo y sé cuántos sacrificios les costó llegar hasta aquí. No se olviden de lo que fueron aquí, de los amigos que hicieron, que nada los derriba amigos, van a llegar lejos y confío en eso. Yo tengo la firme convicción de que todos atesoraremos cada lección y cada acompañamiento que nuestros docentes y asesores nos brindaron y todo el aprendizaje significativo que obtuvimos de ellos. Mi más sincero anhelo es que cada uno de nosotros lleve siempre en su corazón el servicio a la comunidad. Disfrutemos este momento porque se lo merecen, han sido muchos años de formación y tengo certeza que hoy entregamos a la sociedad un grupo de psicólogos comprometidos con el ejercicio ético de la psicología. Estamos llegando al final de nuestra profesión, una profesión que nos llena mucho de satisfacción, que nos llena mucho de alegría, que nos llena mucho de honor y que nos evita ahorrarla como si fuese el último día de nuestra vida. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.